Los experimentos, según si se pueden predecir exactamente unos subresultados, se pueden clasificar en experimentos deterministas y experimentos aleatorios. Los experimentos o fenómenos deterministas son aquellos en los que el resultado se puede conocer de antemano o que se puede predecir exactamente cuál va a ser. Estos experimentos también se caracterizan por obtener el mismo resultado si se repiten una y otra vez en las mismas condiciones. Por ejemplo, si se juntan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, se sabe de antemano que se obtendrá una molécula de agua o que si se tira un balón hacia el cielo, se sabe con un 100% de seguridad que el balón terminará cayendo al suelo. Por tanto, estos dos experimentos serían considerados deterministas. Por otro lado, los experimentos o fenómenos aleatorios son aquellos en los que su resultado depende del azar, por lo que no se pueden predecir, y la única manera que hay para saber el resultado es realizar el experimento. Entonces, un experimento aleatorio puede tener diferentes resultados, por lo que si se repiten las mismas condiciones, los resultados obtenidos pueden que no sean los mismos. Por ejemplo, experimentos aleatorios serían lanzar un dado, ya que no se sabe de antemano cuál será el número que saldrá, o coger una bola de una bolsa que tiene bolas de colores. Evidentemente, en estos experimentos, el resultado no se puede predecir exactamente, y lo único que se puede hacer es asignar una probabilidad a cada resultado. Por ello, en los experimentos aleatorios es donde la teoría de la probabilidad tiene una gran importancia, ya que nos proporciona un marco para trabajar con nuestro conocimiento limitado sobre cuál será el resultado de un experimento aleatorio. Y estos serían los experimentos deterministas y aleatorios.